Esta es la cosa fundamental que todo ser humano debe hacer. Un poco de distancia cambiará por completo tu manera de ver las cosas. De repente, la actividad de la mente es un gran entretenimiento. De repente, te das cuenta de que puedes usar tu cuerpo y usar tu mente de la manera que quieras. Nunca más te van a gobernar. ¿Cómo puedo usar las dificultades como una oportunidad para elegir el crecimiento? ¿Cómo usar las dificultades como una oportunidad? Cuando decimos dificultad, la vida solo puede ser difícil físicamente. Difícil mentalmente ocurre debido a ti. Pero difícil físicamente puede ocurrir debido al terreno, debido a las situaciones, debido a una variedad de cosas. Así que las dificultades físicas pueden implicar algo de dolor. Así que las dificultades físicas, las personas que pasan por dificultades físicas, siempre salen fortalecidas. ¿Es así? ¿Es así? Siempre. Tu propio entrenamiento es un hecho. Probablemente, el entrenamiento para ser un soldado es más difícil que luchar en una batalla. Excepto por el riesgo que involucra. En términos de dificultad, el entrenamiento parece una dificultad sin propósito, siempre. Esto es cierto para un soldado y esto es cierto para un yogui. Temprano por la mañana a las 4, te levantas y haces yoga. La mente preguntará, idiota, ¿por qué te has levantado? Todos están durmiendo. Sí, incluso para el yogui, este problema existe. La mente preguntará, idiota, ¿para qué te levantaste a las 4 de la mañana? ¿Qué estás haciendo? Todos duermen, ellos se despiertan y toman café a las 7. ¿Qué estás haciendo? Pero, ¿por qué sometes tu cuerpo voluntariamente a esta dificultad? Te lleva a un lugar al que nadie más puede llegar. ¿No es así? Por lo tanto, las dificultades físicas son una tremenda posibilidad. Porque la naturaleza del cuerpo humano es tal, que solo con el uso mejora. Si lo haces voluntariamente, las dificultades serán alegres. Si lo haces en contra de tu voluntad, es la cosa más horrible. Por lo tanto, la cuestión es solo de voluntad y falta de voluntad. Como dije al principio, no era para hacer una broma sobre las realidades del terreno en el que viven. ¿Qué crees que es un trabajo difícil? Si quieren castigar a alguien, probablemente la tropa, ponlo a 6.000 metros de altura. Pero, a la gente que hace montañismo y otras cosas, escalar a 6.000 metros, le parece fantástico. ¿No es así? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es solo la manera de pensar. ¿Alguien lo hace voluntariamente? ¿Alguien cree que lo obligan a hacerlo? Esa es toda la diferencia que hay. Mira, eso es todo lo que la vida es. Dondequiera que estemos, cualquier cosa que hagamos, en cualquier momento de nuestra vida, si lo hacemos voluntariamente, es como estar en el cielo. Si lo hacemos en contra de nuestra voluntad, es como el infierno. ¿No es así? Cualquier cosa. Simplemente cualquier cosa. ¿Te gusta el Yulav Yamun? No, no, no. Les estoy preguntando a este oficial. ¿Te gusta el Yulav Yamun? Así que ahora mismo, voy a tomar un montón de Yulav Yamun y los voy a meter en tu boca. Más y más Yulav Yamun. Eso puede convertirse en la peor experiencia de tu vida. ¿No es así? Cuando quieres comer un Yulav Yamun, lo tomas en tus manos voluntariamente y te lo comes. Fue muy agradable. Cuando no lo quieres, si alguien te lo hace tragar a la fuerza, es terrible. Por lo tanto, la diferencia está solo en la voluntad y la falta de voluntad. Esta es la cosa fundamental que todo ser humano debe hacer. Verás, ahora mismo, hagamos lo que hagamos. Tal vez, si yo pudiera elegir, haría otra cosa. Pero ahora mismo estoy haciendo esto, digamos lo que sea que esté haciendo. Si lo haces con voluntad, incluso esa cosa que no te gusta, se convierte en un proceso maravilloso. Si lo haces en contra de tu voluntad, entonces verás que se convierte en un proceso terrible. Pero esto no me gusta, porque debería hacerlo voluntariamente. Está bien, si es tu elección sufrir, por favor, hazlo. Si no te gusta, no lo hagas mañana. Pero hoy, mientras lo haces, hazlo voluntariamente. Y lo haces voluntariamente. Incluso esa cosa que crees que no te gusta, incluso esa cosa se convierte en un gran placer. Y se convierte en un proceso de crecimiento para ti. Así que definitivamente las dificultades físicas se pueden usar en gran medida para conseguir el equilibrio y bienestar para uno mismo. Las dificultades psicológicas son enteramente obra tuya. Nadie más te hace eso a ti. Solo tú puedes hacerte eso, ¿no es así? Para detener eso, tú... Como dije, esta Isha Kriya es algo que todos ustedes deberían hacer, porque esto les dará una distancia. Un poco de distancia. Un poco de distancia cambiará por completo la manera en que ves las cosas. Es así. ¿Ves el atasco de tráfico? El tráfico está atascado. Estás atrapado en él. Todos te insultan, se enfadan. Y en Delhi también se matan. Los atascos de tráfico, la gente se mata, ¿sabes? Supongamos que estás volando en un avión o en un helicóptero y miras hacia abajo. El atasco parece muy bonito, ¿no es así? ¿Alguna vez te has fijado en esto? Se ve bastante bien. Simplemente porque hay un poco de distancia. Lo mismo con tu cuerpo y tu mente. Si creas un poco de distancia. Cuando digo distancia, debes entender esto. Tu cuerpo lo acumulaste. Tu mente la acumulaste. Es posible crear una distancia. Si creas un poco de distancia. De repente, la actividad de la mente es un gran entretenimiento. Ni positivo ni negativo, nada. Es un gran entretenimiento. Solo es negativo o positivo cuando estás atrapado en ella. Una vez que te alejas un poco, de repente, te das cuenta que puedes usar tu cuerpo y tu mente de la manera que quieras. Nunca más te van a gobernar. Así que las dificultades físicas definitivamente se pueden aprovechar. Pueden ser una gran oportunidad para que un ser humano se forje hasta alcanzar un nivel profundo de fortaleza y bienestar. Las dificultades mentales son obra tuya. Debes detener eso. Gracias. 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 Gracias.